¡Estáis fríos! ¡Fuerte! ¡Aplausos! ¡Calor! ¡Vamos! ¿La última moda de bailar es la tuya? No, no. Yo siempre vengo a lo último. Yo soy el final. Enséñame cuál es la última moda. Yo soy lo último que trajo el barco. ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, Toni? ¡Qué bella, qué bella! ¿Dónde has dejado la moto? Ahí fuera, aparcadita para cuando salga. ¿La has dejado aparcada? ¡Hombre, claro! Bueno, bienvenido. ¡Muchísimas gracias! Una vez más... Cuesta de verle los ojos a este hombre, ¿eh? ¿Sí o no? Si hay problema, yo te pongo que tú puedes mirar los ojos porque a mí me gusta que la gente me mire a los ojos. Bueno, ya te los he mirado. ¿Qué pasa? Pues aquí estamos con los temitas. Pero no paráis, ya va a ser el tercero, ¿no? Tercero. Somos los pimpinelas latinos, ¿sí o no? Cari, ¿eh? Que lo decimos. Sois los pimpinelas. Bueno, pero en ese tema de otra copita, ¿no? Hay un tercero, ¿eh? Hay un tercero. Lo que pasa es que nos coge un poco lejos y, claro, pues según para qué cosas no... Somos un trío, pero no compartimos nada, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Y cómo se hace un trío que no se comparte nada? Bueno, se comparte música nada más, ¿eh? No, es curioso, es curioso, porque mira, él está por allá por Cuba, que ahora vendrá dentro de poquito aquí a España promocionaria y de gira, ¿no? Y bueno, y aquí Romy, que siempre anda buscando las bases de los puntes, habló con su equipo de trabajo y aquí estamos, mira. Un temazo que ya tiene, nada, hace cinco días que lo tiramos al mercado, cerca de 400.000 reproducciones el vídeo ya, o sea que... Ya. Ya, tú sabes, esto es pim, pam, toma la casito. Super contentos. Pim, pam, toma la casito. No sé qué pasa, tiene mucha suerte también este hombre, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, pero yo creo que la suerte al final uno también se la trabaja, ¿no? Tienes suerte porque tienes suerte, cariño, porque lo haces bien, porque tienes talento, porque tienes arte, porque es una bella persona. Como la gemela, aunque está muy seria hoy, está muy seria. ¿Qué les pasa? Es que no han tomado la copia. Con lo elegante que están y están tan serias. ¿Qué pasa aquí? No, porque está más sucio ahí. ¡Ay! ¡Elegantes por detrás y por delante! Exacto. Como decía Carmen Mairena, elegante por detrás y por delante. Oye, qué peinado, ya la última moda, ¿eh? Hay que cambiar el feeling, hay que hacer un flow nuevo, porque imagínate. Vamos para viejo y hay que ponerse bonito. ¿Cómo le vas para viejo? ¿Qué te quedas ahora, 27, 28? Sí, 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 está bien. Oye, habrá que invitarlo a cenar. ¿Te gusta el marico? Mira, un, dos, tres. Esto es más rápido, ¿eh? Oye, un, tres. ¿Que stockes no tienen él? ¿Quién? ¡Dale mambo! ¿Aha pero un pancito con lo que agra Bark? Sí, sí. ¡Tien! Dale mambo. ¡Vamos, que estés dormidos! ¡Vamos! We've got a lot of fun today and nobody can stop you. You're gonna get up so high and nobody asks you. Ah, cómo es. ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! Dale, dale, como yo conmigo salen. ¡Vamos, dale, dale, dale! No vas, dale, dale, ¡hey, ay! ¡Es uno, dale, dale, como yo conmigo salen. Oye, dale, como yo conmigo salen. ¡Ven! Oye, dale, como yo conmigo salen. ¡Ehh! Qué es el primer tema, ¿no? Primero, sí, señor. El primero. El que ha dado paso a la otra copita. Sí, señor. Que ahora le van a cantar aquí. Digamos... Bueno, ya no es un estreno, pero bueno, hace poco, muy poco. Bueno, prácticamente es un estreno. Aparte, tengo que decirte una cosa, es el primer programa de televisión donde venimos a presentar el tema en directo. ¡Bravo, el primero! Yo creo que te trae suerte venir aquí también. Un mundo de locos. Talismán siempre va bien. Pero si es que la vida es una locura. Claro. Y hay que vivirla con ricura. Con ricura. Bienvenidos al cabaret. Señorita. Este es modelo, actriz. ¡Ole! ¡Toma, qué figura! ¡Toma ya! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¡Venga! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Esta es la presentación! ¡Toma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dímelo, Roby! ¡Toma, engaño! Ya no me importa lo que puedas pensar, aunque lo diga con dos copas de más. Me gusta esa forma que tienes de hacerte el duro conmigo. Y a mí me gusta cuando quieres jugar, como te ríe, baby, al disimular, con esa loca forma que tienes de hacerte ladurar. ¡Dímelo, Roby! ¡Puede estar contigo si te interesa! Y haremos que esta noche sea dueña de los dos. Yo seré tu hombre y tú mi princesa. Para vivir una aventura no hace falta amor. Por eso bebe, bebe de otra copita. Bebe de la teolita que esta ronda está apagada. Y luego bebe, bebe de la moquita. Bebe de la teolita hasta que ya no quede nada. Si tú te dejas, yo seré la que maneja. Yo quiero chingue, yo no quiero una pareja. No es como acaba, digo que eso es como empieza. Me pido otra ronda y que siga la fiesta. Brínate otra ronda, que eso es para ti. Sin probar tu boca, no me voy de aquí. Mami, dame beso que si yo empiezo a beber tu boca y robarte un beso. Por eso bebe, bebe de otra copita. Bebe de la teolita que esta ronda está apagada. Y luego bebe, bebe de la moquita. Bebe de la teolita hasta que ya no quede nada. Porque esta boca a mí me da placer. Y con tus besos quiero enloquecer. Dame la mami, dejas que me la hueva. Podría decirte que me muero por ti. Que sin tu boca ya no puedo vivir. Pero esa es la forma que tengo de hacerme la dura contigo. Mejor te digo lo que estoy pensando. Vamos al coche que la está esperando. Y nos iremos juntos a cualquier lugar. Chulpa. Vamos mi amor que ahora ya estoy segura. Quiero que saques de mí la locura. Invítame esta noche, llévame a volar. Y que este ritmo nos separa. Nos fuimos desde España. Hasta la República Dominicana. Dime locura. Que este ritmo sube. Y la cosa suda, suda, suda. Bebe, bebe de la comida, bebe de la tobita, bebe de la tobita, que esta ronda está parada. Bebe, bebe de la boquita, bebe de la cerita, hasta que ya no quede nada. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a recordar un momento a Cali y el Dandy. ¿Cómo son? Voy a contarlo. Esos artistas que van con las prisas y las prisas. ¿Cómo puede ser eso? Yo no tengo prisa ninguna. ¿Qué quieres tú que tienes tanta prisa? Yo lo tengo todo y no tengo nada. Si te vas, tú se va a ella. ¿Te has dado cuenta? No. No, no, ella se queda. ¿Ella se queda? Yo me quedo. ¿Qué tienes? Una... Yo es que tengo compromiso porque lo más bonito que yo tengo en esta vida... ¿Qué es lo más bonito que tienes que atrever? Que es mi princesa, mi hija Valeria. Bueno, una de las cosas más bonitas porque tengo dos hijos. La luz de mi alma, mi princesa, el sábado hace la primera comunión. Y bueno, tengo que ir a recoger familia y claro, se han puesto unos malos. Y bueno, que me han cortado medio programa por ir... Que no vamos de comunión el sábado. ¿Pero cuántos años tiene? Mi niña tiene 10 añitos. ¿Y cuántas tienes? Tengo dos, pero el grande tiene 16 años y la pequeña tiene 10. Si es que ella es un veterano de guerra ya. Felizmente casado, felizmente padre, felizmente triunfando en la música y todo. Es un hombre con suerte. Yo felizmente feliz. Felizmente feliz. Felizmente feliz. Feliz, feliz, muy feliz. Es de esos pájaros libres que vuela. Totalmente. Hasta que sale a la puerta que la está esperando el marido. Ah, como que tiene marido. Yo como nunca me meto. Has visto, ¿no? No, tengo marido, sí. Y está muy bien. Está muy bien. Ya te digo yo que no lo voy a cambiar por ninguno. Yo porque no soy mujer, porque hasta a mí me gusta si fuese mujer. Bueno. Es muy bueno. Lo bueno es eso, ¿no? Bueno, un beso para el Xavi que está por ahí. Ahí está. Ah, es él. El joven de la barba. Claro, es su representante, es su marido, es un todo. Me pensaba que era el representante. Ah, lo es todo. Es mi repremarido, ¿sí? Lo confesamos ya en público, ya no se puede ya apuntar. Que conste que lo ha soltado él, ¿eh? Yo no lo he dicho. Pero bueno, es que mira, han pasado tres canciones hasta que lo hemos dicho, ¿eh? O sea, que no sé por qué hay confianza. Normalmente no se suele decir eso. No se dice, ¿no? Bueno. ¿Usted qué? Divina. Divina. Guapas. ¿Y el moreno qué pasa? ¿Y el moreno qué pasa? No será menos el moreno, ¿no? El moreno del swing. ¿Qué es lo que está pasando por tu mente, Henry? Mira, a ver la maquilladora si ahora voy a poner un vídeo y viene un momento, por favor. Llámalas, porque después de actuar como han actuado, venga, vamos a ver la historia. No, 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 no. No. El tiburón. ¿Es el tiburón? Sí, el tiburón. Sí, el tiburón. ¿Qué temas? Sí, ¿no? Temazos, ¿eh? Temazos, temazos, temazos. ¿Cómo se hace eso para conseguir hacer, bueno, tanto juntos como por separado, hacer temas que den el bombazo, así de esa forma? Bueno, yo creo que si tuviésemos la clave de verdad, pues todo el mundo haría música de éxito y todo el mundo decía, yo creo que el factor trabajo y suerte en este caso se han unido y ha dado paso a que las canciones en un momento determinado, pues la gente la pudiese consumir y disfrutar de ella, una generación que supo ver el talento de Henry Mendes, de Romiló y de tantos otros artistas a nivel nacional, en días pasados, pues bueno, que estamos ahí y la dinámica, tú sabes que cuando sacas una y funciona, sacas otra y funciona, vino Rayos de Sol, vino Noche de Estrella, vino Mi Reina, vino Te Fuiste, llegó El Tiburón y claro, una detrás de otra, pues obteniendo tanto éxito. Yo creo que la canción del Tiburón a día de hoy tiene unos 30 millones de reproducciones, pero de los buenos, ¿sabes? De los buenos, no estos de ahora que se compran así volados, ya, fun, 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 de eso. ¿Cuántos millones has dicho? Unos 30 millones de reproducciones, pero cuando los millones valían de verdad, porque ahora un artista saca una canción y en 24 horas tiene ya 20, 15 millones de reproducciones. ¿Se compran también estos dos...? Hombre, tú te metes ahí, tú nada más tienes que ponerte ahí, ¿verdad? Hay 20 mil páginas de comprar views y eso, pero bueno, esto es toda la era digital y todo lo moderno. También la culpa de eso la tienen el que no se le da apoyo a la gente. Eso te lo tengo que decir y agradecer, ¿eh? El que apueste por el talento nacional y que por este programa pasen todos los artistas nacionales pequeños que están empezando, latinos y de todos los géneros. ¿Entiendes? Que eso te honra como programa de televisión. Dale la oportunidad a los artistas que están empezando, a los artistas nacionales sobre todo, que vienen a este programa, tienen las puertas abiertas, cosa que eso brilla por su ausencia en el panorama nacional. Mis felicitaciones y enhorabuena. Gracias, porque... Quien debería de reconocerlo y apoyar el programa no lo hace. No lo hacen. Me tiré un mirado. Pero bueno, ¿sabe qué es lo que pasa, Toni? Que normalmente esa es la dinámica que se ha cogido hoy en día. O sea, lo que se le da valor y lo que le da valor a los nacionales, pues como que está por ahí. Pero bueno, dice, a tiempo, el tiempo que... Pero eso deberían hacer las televisiones públicas, ¿no? Que para eso pagamos todos, ¿no? En teoría. Pagamos todos y cobran uno. Y cobran uno, ¿no? Claro. Y no dedicarse a hacer programas parecidos a otras cadenas, tontamente, sin fomentar la cultura de este país. Pero bueno, ¿sabe qué pasa? Todo lo que pasa en ese país también. O sea, tendríamos 30... Necesitaríamos 30 programas para hablar de eso. Y hoy venimos a presentar otra copita y más artistas que están por aquí, que me parecen estupendos. Unos niños preciosos que he visto por ahí. Y que de hecho yo he apoyado su canción antes de... O sea, justo el día del lanzamiento del vídeo, le mandé a su productor. Se lo posteé en las redes sociales porque me parece muy bueno. Una apuesta muy acertada. El hecho de que esos niños estén en el mercado musical. ¿Ya los conocías? Bueno, sí, yo los conocí, no personalmente, los acabo de conocer aquí hoy. Pero a través de... ¿Su tema sí? Exacto. Sí, eso sí. Y bueno, y mi felicitación a todo su equipo de trabajo y a sus productores porque creo que están acertando en la línea de trabajar el Producto Nacional. Bueno, y después con 14 años tienen mucho futuro por delante. Es lo que yo les he dicho en Backstage y atrás. Ya me gustaría a mí tener la edad que tienen ustedes y con parte del conocimiento que tengo ahora. Bueno, madre mía. Bueno, pero vosotros también empezasteis, quedáis muy jovencitos, tanto tú, Romy como él. Sí, no, lo que pasa es que lo que dice él es cierto que, ostras, lástima no tener esas edades sabiendo lo que se sabe cuando tienes, pues, unos años más. Porque todo sería tan distinto, sería el camino mucho más fácil, mucho más acertado. Lo vivirías de otra manera, más relajado, no sé, sería, en mi caso por lo menos, cambiarían muchas cosas profesionalmente. Bueno, tú sabes qué, corazón, que la suerte de todo esto es que en la vida todo es cíclico y todo va dando la vuelta y volverán otras modas y volverán otros estilos que estaremos nosotros por ahí porque nosotros nos quitamos. Gracias a Dios, yo en particular llevo siete años trabajando y sin parar, pum, pum, cada año una gira estupenda. ¿Qué es lo que nos habla? La calle, que la calle es la que manda, es la que habla y ahí estamos bien servidos. Y la calle, mira si habla, que me han llamado y me han dicho, por favor, que mande un saludo porque en un hospital hay una persona que se llama Manuel González y su hijo Rubén González también, que es actor, pues el papá está en un hospital en Barcelona y bueno, y le encantaría que le mandárais un saludo porque está pasando una situación muy complicada y dice, esto sería un poco de energía para mí. Pues si nuestro saludo, Romy, si nuestro saludo es lo que lo va a reconfortar Manuel, Manuel González y su hijo Rubén González. Toda nuestra buena vibra, toda nuestra energía positiva de aquí, de Tony Rovira y tú, de Tony Rovira y nosotros para vosotros. Venga, a mejorarse. ¡Hala! ¡Un aplauso para ellos! Sobre todo para Manuel, el padre. Ya verás como todo pasa, todo se supera. Vamos a ver el videoclip. Venga. Está rodado, parte en Cuba, en La Habana, concretamente, parte en Sitges, parte en un pueblecito que se llama Palau Solita de Plegamans y no sé si me dejó alguna localización. No, en principio fueron esas tres, lo que pasa es que parece que lo hayamos rodado en Hollywood. Ah, ¿sí? ¿Y eso qué? ¿Y eso se trataba? Por la calidad, la escenografía que aquí la señora Romy con su equipo de trabajo, digo su equipo de trabajo porque son su familia, sus amigos, se montaron ahí bajo la dirección de Romy, pues todo el acting que se creó ahí y todos los actores. Le mandamos un beso a todos los que participaron porque todo viene de manera desinteresada, estuvimos rodando. Bueno, nosotros para que el vídeo pareciese una fiesta, que lo vais a ver ahora, Romy dijo, vamos a hacer una fiesta de verdad. Pero de verdad, claro. Hicimos una fiesta que estuvimos hasta las 3 de la mañana bailando. Eso es una fiesta, lo demás son tonterías. La productora, Pandemia, Films, por cierto, que desde aquí les mando un besazo, les mandamos un besazo enorme a Manel, a Iván y a toda esta gente también, nos ayudaron mucho y además que como nos tenemos mucho cariño entre todos, pues ellos se mojan y dicen, ¿qué queréis? Venga, va, pues por vosotros lo que haga falta. Se tiran a la piscina y bueno, y consiguen lo que consiguen. Bueno, pues vamos a verlo, va, aquí está. Bueno, ya lo habéis visto, ¿sí o no? Ya lo habéis visto. Sí, ya lo habéis visto y bueno, yo en mi caso, también muy contentos cuando vimos el resultado y dijimos, hola, qué bien ha quedado, qué chulo, nos venimos arriba, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que un buen trabajo, sobre todo calidad, que es lo que se necesita. Estamos intentando jugar en las ligas donde viene todo lo de fuera con mucha calidad, pues que sepan que también lo que se hace aquí en España pues también tiene mucha calidad. Bueno, pues nada, todos aquellos que quieran seguir, todos aquellos que quieran, todos aquellos que quieran seguirlo, ¿no? Pues, ¿cómo pueden hacer, va, para que se sumen cada vez más y más los millones de personas? Bueno, pues sobre todo, empezando por nosotros, seguirnos a Henry Méndez y a Romy Lowe con W y bueno, si nos buscan por las redes y tal, enseguida empezarán a ver cosas y se redirigirán a YouTube, a ver el vídeo, a Spotify, a escuchar la canción y bueno, y a entrar en nuestro mundo, serán súper bienvenidos y eso. Y eso, a ver, sube la música, sube. Con ese ritmo, es la hora de recortar el jamón de Enrique Tomás. ¿Te gusta el jamón? Sí, 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 aparte tengo que comprar uno para la comunión, me lo va a dar, ¿no? Qué majo el Tony, mira que rega. Mira que rega, si lo llevo a saber, si lo llevo a saber. Mira, la próxima vez que vengáis, si vengáis con un poco de tiempo, vais a tener un jamón. Venga. ¿Queréis venir otro día? Y tanto. ¿Sí o no? Hombre. Vendremos, ¿eh? Que sí, que sí. ¿Sí? ¿Seguro? Y además nos quedamos todo el programa, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Nos montamos aquí un flexón que vas a flipar, Tony. Prometido. Prometido. Mira, si quieren comprarlo desde cualquier parte del planeta, ahí está, a través de los móviles. Bueno, antes no te vayas, hemos visto a él, a Kiko Rivera, en este programa. ¿Habéis grabado un tema? Pues sí, hemos grabado un temita que se llama Choca Choca. La verdad es que quiero mandarle desde las cámaras de aquí una pronta recuperación a mi hermanito Kiko, que está pasando por unos momentillos ahora de bajón y con unas pequeñas cosillas, después de su estado, que se ha quedado estupendamente a nivel físico. Ahora que está estupendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que tú sabes que eso es la buena vibra y reencontrarse con uno mismo. Vea, recupérate pronto, mucho Choca Choca y nos vemos pronto por Sevilla. Supongo que la vendréis a promocionar. Sí, sí, sí. ¿Está en Sevilla él? Él está en Sevilla. Pues nos ve a través de Ondaluz Sevilla. Cuando se recupere, yo creo que él estará en todas partes. Hay que darle tiempo para que se recupere, porque tú sabes que esas cosas de la altibajo, pues son mucho de cabeza. Claro, se llama a él, dijo este, pero además es el que tiene que ser de mi madre, que tiene que venir cada día aquí, ¿no? Pues seguro que vendrá, seguro que vendremos, ¿eh? Bueno, Henry, pues nada, que ya sabes que te quiero, que te admiro. Gracias por haber venido tantas veces a este programa. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por lo que te decía antes, por brindarnos la oportunidad de que conozcan nuestra música a través de este maravilloso programa, a toda la gente que nos vende de todas partes. Gracias por seguir trayendo gente aquí que empieza a dar sus pasos en la música. Gracias por apoyar los que ya están afianzados y los que también no están, que siempre tú lo tienes presente, que los veo mucho a través de la tele. Un beso para ellos allá arriba donde estén y sobre todo, Tony, mil, mil gracias por confiar en nosotros. Gracias. Me quedo un momentito con Romy. Espera, pongo su historia, ¿vale? Y tú te vas. Aquí está la historia de Romy. Gracias. Gracias. Gracias.